Oigan, ustedes seguro que no saben que aquí hay como un Boy Scout y otro amante de la naturaleza y ahí es justamente donde sale como su pasión por la naturaleza, por los animales, hasta plantas tienes. Así es, la verdad es que ambos fuimos Scouts desde muy chiquitos y lo disfrutamos mucho. Fíjate que cuando tuvimos la oportunidad, somos hidalguenses y tuvimos la oportunidad de estar con ese contacto muy especial con la naturaleza, ¿no? ¡Miren las plantas! Sí, la verdad es que sí, yo sí tengo que reconocer que Raúl sí es de los que se bañan y ponen la cubeta y recicla el agua y carga su celular nada más de osor, la verdad sí, tengo que reconocer. Y bueno, la verdad es que esa instrucción Scout que tuvimos en la infancia fue muy importante, te deja una enseñanza de valorar la vida, las cosas. De cuidar el planeta, árboles. La canción es importante, ¿por qué urge? Oye, pero en esos recónditos lugares, estoy hablando de la naturaleza, ahí es donde les surge de repente la inspiración para escribir algunos de esos temas, ¿no? La verdad que sí, te comentaba fuera del aire que apenas en un Temazcal ahí en Tepoztlán, la naturaleza es muy inspiradora, ¿no? Digo, ¿qué más? La luna, la noche, entonces... ¿Quién es fan de la luna? Traen un exitazo aquí en el disco. Sí, fan de la luna, pues somos fans de la luna, la canción es mía, pero... Muchos, muchos, muchas personas son. Yo creo que aquí en el estudio y en... Bueno, qué historia. Hay mucha gente que es fan de la luna, porque sí, la onda de fan de la luna es que hay que vivir la vida respetando todo lo demás, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito de que por eso te amo. De por eso te amo, claro que sí. A ver... Porque amo tu ternura y me envuelve loco tu pasión, porque nadie me hace sentir como tú en el amor. Y por eso yo te amo, soy tu dueño, pero también soy tu esclavo. Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón, y por lo que sé nunca me lo has preguntado. Aquí te lo canto, amor. ¿Qué tal? ¿Y cuál es el siguiente éxito que nos van a estar presentando ya? Pues no sabemos, mañana hay junta ahí en Sony Music, porque la verdad es que como tardamos tanto tiempo en hacer el disco, casi 10 años componiendo, tenemos muchas canciones y cualquiera de la 1 a la 12 podría estar en radio. Es una buena canción, así es lo que hicimos hacer, y así lo ve la compañía, entonces no saben cuál es. Tienen el exitazo ahorita en voz de Alejandra Guzmán, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pandora. Pandora. Cosas que nunca te dije también. Una canción... Era el sueño que nos grabara Pandora. Les mandamos un saludo. Oye, pero a ver, ¿qué sienten? ¿Están en el Temazcal? Acá con un poquito de vapor, el olorcito de las plantas, y de repente dicen, ¿esta como que me la puede cantar Alejandra? Las canciones, es que nacen de maneras distintas. A veces estás en un Temazcal y, por decir algo, ¿no? Ajá. Que en un momento donde te elevas un poquito a otro nivel, porque así es, ¿no? Te elevas un poquito, entonces empieza la inspiración y sale una canción, y por sí sola, sin pensar en algún artista. Y ya, bueno, ya cuando sale la canción dices, ah, esta podría ser para Alejandro o para lo que sea. Y a veces te pide alguien, ¿no? Oye, hay que entregar temas para Luis Fonsi, y entonces pues ya salgo pensando en que Luis Fonsi canta muy agudo, ya sabes. Y así, la verdad es que siempre pensamos muchísimo más en la canción en sí, que sea una buena canción y nos la puede grabar, o sea, nos ha grabado Capaz de la Sierra, ¿no? Una balada que nunca la imaginamos. Duráganse. Ajá. Y ha grabado. Pero no solamente del amor, este, surgen canciones, hay otras que vienen del desamor, y para todas las fans. Pues están solteritos, corazón vacío, ¿no? Cuéntenos un poquito de esto y cántenos. Sí, es importante eso. Río Roma en este disco incluye muchos temas de amor, sí, mucha miel, pero también, digo, para el desamor, pues tuvo que haber, o sea, antes amor, ¿no? Entonces, eso lo van a ver, lo van a ir descubriendo poco a poquito, hay para todos los gustos, y esto es algo de... Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos mañana a las dos y media, y ellos se despiden así. Venga. Venga. Y pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no lo mires como a mí, no lo acaricies nunca así, por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Río Roma. Río Roma. Compren el disco. Al fin te encontré, está buenísimo, de verdad, buenísimo. Comprenlo ya. Gran precio, además. Nos vemos a las dos y media mañana. Pasen muy buena tarde. Adiós. Chao.